Se queda todo el mundo cordialmente invitado para realizar la presentación en el simposio del 21 al 23 de julio. Va a contar con la instalación del Presidente de la República miércoles 21 a viernes 23 de julio. Vamos a tener invitados internacionales, vamos a tener expertos, empresarios, al Ministro de Minas y Energía, entre otras personas. Y tenemos, yo los invito para que consulten también la página del IPSE, www.ipse.gov.co, en donde tenemos muy buena información al Grupo Aves María del Municipio de Envigado, que son coorganizadores de este importante evento, y a la Universidad de Antioquia, quien está liderando todo el tema de articular a todos los expertos. ¿Qué importancia tiene este simposio? Muy importante, porque finalmente confluyen expertos de todo el mundo. Como lo mencioné, este es el encuentro en donde participan encuentros de expertos. Básicamente, es el evento más importante de energía que se está haciendo en el país, que se enfoca directamente en la investigación. No es una repetición del marco normativo colombiano, es un tema de dónde va, y se toman cuatro ejes importantísimos. Investigación aplicada, frontera tecnológica, cambio climático, y qué estamos haciendo nosotros a nivel de energización rural en Colombia y en el mundo como tal. ¿A quién va dirigido este simposio? Este simposio va dirigido a comunidad, estudiantes de ingenierías, estudiantes de áreas administrativas, profesores, universitarios, profesores de comunidades, investigadores, académicos y empresarios. El Ipset es una entidad de múltiple experiencia, porque se ha encargado de conectar a los municipios interconectados a la energía. De ahí se toman los insumos, digamoslo así, del conocimiento para este tipo de simposios. Totalmente de acuerdo. De alguna manera, este evento a nosotros nos permite recibir, es un megaconsejo directivo que nos da una orientación muy importante en esos temas. Básicamente, los proyectos que estamos haciendo hoy en Isla Fuerte, donde tenemos hoy seguidores solares, refrigeración solar, en gasificación, en el totumo, en ecoclín, la planta de bioalcohol de Frontino en conjunto con el departamento de Antioquia, la planta que estamos construyendo en la ciudad de la agroenergética de Mutatá, lo que estamos haciendo en Titumate, o sea, ¿a qué hacemos la aplicación? Son plantas de escuelas. Evolamos las políticas, miramos las herramientas y, por último, la recomendamos a nivel nacional. O sea, la idea es al revés, es no sacar una normativa para un solo elemento, es construir el tema de la ciencia para la investigación aplicada, que resuelva problemas básicamente enfocados a conceptos muy nuevos, pero que tenemos que pronunciarlos. Equivatios y Ecoatios, dos conceptos de mucha frontera para el futuro del país y de nuestras comunidades como tal. ¿Cuál es la significación de uno y del otro? El uno va enfocado a, todo el mundo habla de las grandes centrales, hagamos centrales de 2.000, 3.000, 4.000 megavatios, pero de alguna manera el planeta lo tenemos totalmente vulnerable y enfermo. Los conceptos de sostenibilidad hoy van enfocados a, démosle una muy buena dotación de energía, pero con ahorro, uso racional y eficiencia energética. Entonces, Equivatios es, téngalo, pero no le damos una capacidad instalada para el derroche. Y en Equivatios es, esas comunidades merecen tener una muy buena salud, una muy buena educación, merecen tener una muy buena recreación. Y si nos dotamos de infraestructura energética, pues definitivamente estamos construyendo equidad. Cuando hablamos de la palabra vatios es porque es la unidad más bajita de energía, en lugar de hablar de kilovatios, de megavatios, de gigavatios, que es lo que permite finalmente un derroche de consumo, como ocurre, lo cito con mucho respeto, con estas grandes sociedades de los países llamados desarrollados. Entonces buscan equidad en relación con la dignidad, con la calidad de vida, pero al mismo tiempo con el respeto al medio ambiente, sobre todo en estos momentos en que el calentamiento global nos tiene tan asustados. Exactamente, además porque la mayoría de esas comunidades viven cerca de parques naturales, de grandes reservas ecológicas, de grandes ríos y grandes elementos singulares de cultura y paisaje. Nosotros tenemos unas comunidades y preservar la selva. Lo pongo en estas palabras, lo que nosotros estamos haciendo, es un gran referente hoy para nuestros hermanos países como Ecuador, Perú, Brasil. Solo que nosotros lo estamos haciendo con recursos pequeños, pero de mucho impacto. Las cifras que se mueven en el mundo de la ruralidad son impresionantes. Voy a ponerte un ejemplo. Brasil puede manejar 9 mil millones de dólares solamente para el tema de zonas no interconectadas. Perú, cerca de 600 millones de dólares año. Y Ecuador, por ejemplo, 400 millones de dólares año. Pero lo que nosotros estamos haciendo es integrar, integrar y a la hora ya de cointegración, de equivatios y de equivatios, estamos diciendo que esto se puede hacer mejor con vigilancia, con conocimiento y con comunidad vinculada. ¿Ustedes son la alternativa, por ejemplo, de ISA, de Interconexión Eléctrica? ¿Es esa, por ejemplo? Somos un complemento, diría yo. Ellos están centrados en cómo llevar la energía a los grandes desarrollos industriales y empresariales. Y nosotros estamos pensando en cómo llevar energía a esos entornos de esas pequeñas sociedades que uno podría decir que son autárquicas. O sea que no van a tener grandes posibilidades de desarrollo. Es la ruralidad como concepto. Y miremoslo bien. Esto es el gran reto que tiene hoy India, el gran reto que tiene China y lo que tenemos nuestros países de la cuenca amazónica. Aquí hay una gran oportunidad de validar tecnologías y finalmente hasta de generar mejores inviados para los productores. ¿Y somos otros pilotos para esas grandes potencias como India y China? Somos no solamente pilotos, hoy somos una referencia. Básicamente los expertos que vienen aquí a Colombia a nosotros nos dicen lo siguiente. Haber pensado el tema de la ruralidad como concepto, el tema de las zonas interconectadas como un problema y plantear unas soluciones integradas es lo que ellos están buscando. Por ejemplo, nosotros en Bogotá tenemos una sala inteligente que es como el centro, lo llamamos el centro nacional de monitoreo. Y miren lo simple, esto sirve para cuando se prende una máquina en cualquier lugar de Colombia, sabemos a qué hora se prende, a qué hora se apaga, cuántos kilovatios genera, cuántos galones de combustible se consumieron. ¿Eso para qué sirve? Para luchar contra la corrupción, para garantizar que la energía sí está cumpliendo con su rol. Y hoy hemos incrementado la energía en todas estas comunidades, ya en las pocas que nos quedan, hasta en un 100%, con la misma fuente de recursos y el mismo número de galones de combustible para dar una referencia de por qué la telemetría y el manejo satelital que estamos haciendo nosotros, que son ideas propias, diseños propios, pero con última tecnología, son una referencia importante a nivel de la literatura y a nivel del sector energético mundial.